Miren amigos amantes del crochet, este es un chal, está preciosa la puntada, miren que divina, está muy muy fácil, muy rendidora, funciona muy bien, aquí son 200 gramos, miren está espléndido nuestro chal, divino, es de Angora, entonces se va a ver divino en nosotros esta hermosura. Acá les voy a mostrar, les he dicho que no soy modelo, pero ya me estoy poniendo así como muy muy a hacerlo, miren que bonito está para algún evento que tengamos social, está precioso el chal, está divino los colores también y les dejo allí en la cajita de descripción todos los enlaces para que ustedes puedan realizarlo. Se van a ver bellísimas con un chal tan tan bonito como este para sus fiestas, para las fiestas de graduación, para los bodas 15 años y todos los eventos sociales, además para cualquier momento siempre un chal va a ser la mejor opción. Nos vemos allí en los enlaces del tutorial de esta hermosura, gracias.